El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, hermanos, con toda la iglesia la fiesta de San Lucas, evangelista. San Pablo lo llama el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol ejerciendo esta labor. Lucas es el evangelista que ha recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En el libro de los hechos de los apóstoles, se convierte en el cronista de impulso de la iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo. El mismo Lucas hoy nos regala este hermoso evangelio, el envío que Jesús hace a los discípulos. Este texto evangélico nos muestra a Jesús de camino y que invita a otros a ponerse en camino. Son varios los aspectos que va definiendo cómo debe ser la misión en comunidad, porque enfatiza de dos en dos, preparando el encuentro con Jesús a los lugares donde pensaba ir él, como servidores humildes, como corderos en medio de lobos, sin posesiones ni poder, no lleven bolsa ni alforja ni sandalias, propiciando el encuentro y la fraternidad. Escuchemos estas palabras. Digan primero, paz a esta casa, sin privilegios, comiendo y bebiendo de lo que tengan, haciendo el bien, es decir, como él lo marcó, curando los enfermos y anunciando la buena noticia del reino de Dios. No sabemos bien cómo muchos de estos aspectos han ido cambiando, quizás motivados por criterios de poder, éxito o la eficacia, la inmediatez. Y la pureza de ese primer envío se ha ido tiñendo con las propias flaquezas y pecados de los enviados. Lo que sí sabemos es que siempre somos enviados nuevamente y podemos volver a vivirlo con una pureza purificada. Perdón por la redundancia, pero es importante volver al punto. Una renovada confianza en que el Señor siga diciéndonos hoy, pónganse en camino. Estamos todos llamados a dar testimonio de aquel en quien creemos. Cuando nos entregamos y damos aquello que somos, por sencillo o pequeño que sea. Un gesto de amor, una palabra de perdón, un servicio en tu comunidad, en tu parroquia, en la familia. Una oportunidad de acogida, de diálogo y encuentro. Una muestra de paz, un ministerio vivido con humildad. Estemos seguros que se multiplicarán como las semillas plantadas en suelo fértil. Simplemente porque es don y todo don es bendecido por Dios. Un feliz día para todos. Que San Lucas interceda por nuestras necesidades.